Estaba, eh, está, eh, un tío, este también es una anécdota de un tío, que casa con mi tía, bueno con una mujer, llega la noche, ya saben, clásico en la noche, la tía con la sabanita así, mmm, y mi tío, ja, 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 mira vieja, mira, mira, mira vieja, ay amor, me voy a poner cremita, mmm, te vas a poner morada vieja. vieja, quítate la sabanita y abre tus piernitas, mi tía obedece, se va quitando la sabanita, va abriendo las piernas y en medio de esas piernas, algo así, eh, mi tío, ya, sáquese perro, sáquese, vieja, te está comiendo un perro, sáquese, se va del refrigerador, saca un pedazo de jamón, Bobby, Bobby, me ponen, me ponen hombre, te imaginas así, ya Bobby, 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 te imaginas a mi tío, Bobby, Bobby, así agarra, llegando y ya seas amigo de Bobby y empieza, ajá, ay, hija, ahorita es ahí, ajá, 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 ajá ¡Cállate, hija! ¡Calambre en las dos! Dicen que mi tío ya nada más aventaba como foca No, no, no puede, no pudo ese día mi tío Al día siguiente va con el doctor, llega con el doctor Doctor, fíjese que ayer cuando estaba con mi mujer no sintió nada Doctor No se preocupe, le voy a recetar eso Va a comprar una hoja de palma, va a alquilar A esas personas que se alquilan para hacer favores Cuando usted esté en pleno acto, va a ver, que a esa persona le sople y va a ver maravillas Mi tío compra la hoja de palma alquilo negro Chulo, chulo, así, una nalgota Una divina, una divina, divina, para este año Llega la noche, mi tía, negro, hoja de palma Mi tía se había rasurado Se había rasurado Llega mi tío Vieja, quiero ver a Bobby Se quita la sábana Ya, hijo Ya se techo, le escuinca aquí, vieja Es Bobby, nada más que lo rasuré, viejo No, súplale, súplale Y empieza el negro Y mi tío en lo suyo Vieja, ¿qué sentiste? Amor Sabes que te amo, pero pues no se entiende Se queda pensando mi tío, así como A ver, negro, súbete Se sube el negro Se me salió mi papá Se sube el negro Y mi tío se pone a soplar Y empieza el negro ¿Qué sientes, mi amor? ¿Qué sientes? ¡Rico, rico! Ya ves, negro no sabe soplar, güey ¡No te estoy crejos! ¡No te estoy crejos! ¡No te estoy crejos! No te estoy crejos